La primera vez que vi a danza fue hace muchos años, ya estaba yo de estudiante en la vocacional de Cienfuegos, fue como si me tiraran un cubo de agua fría, me abrieran los ojos, me quitaran un montón de velos que tenía. Jamás pensé que yo podía bailar con danza, nunca me pasó por la cabeza. A ver, cuando uno baila allá en una compañía profesional está al tanto de tantas cosas, al unísono, que no piensas en una sola. Y nada, piensas tanto, piensas tanto que no piensas nada. A ver, lo que más disfruto pienso que es el proceso de creación, un proceso de creación. Lo que realmente más disfruto es cuando se baila en conjunto. Es diferente, es como si crearas una conexión con todo el mundo. Y además que es mucho más difícil bailar en grupo que bailar solo. Es difícil cargar con tantos años encima, porque uno es tan joven y tantas generaciones que han pasado que uno siente una enorme responsabilidad y compromiso. Y dice, bueno, pues nada, lo único que puedo hacer es dar el 100% de mí y tratar de llevar la compañía, pues como todos estos años atrás. Porque ya te digo, son tantas responsabilidades, agotamiento físico, agotamiento mental, requiere de tanto que uno se lo piensa. Pero el kit de la cuestión es esa, es pensártelo, pero aún así que cuestionándote eso, uno sigue eligiendo venir y darlo todo. Gracias por ver el video.